Bueno, continuamos desde la FIT 2015 en el stand de Hoteles Riu. Y el mes de enero, el año que viene, se va a abrir una sucursal importante. Estamos hablando de Nueva York y vamos a hablar en la ocasión con el responsable de esta operación allí en Nueva York. Estamos hablando de Iván Guerrero Mayor, a quien le damos la bienvenida y gracias por estar aquí en Soy Turista. Muchas gracias a vosotros por estar aquí en nuestro stand. Bueno, está bien lo cierto, enero del 2016 se va a abrir esta nueva alternativa de los hoteles Riu. A partir del 15 de enero del 2016 vamos a tener abierto el Riu Plaza New York Times Square. Sí, señor. ¿Y qué es lo que tiene esta nueva alternativa que presenta Riu? Bueno, uno de los puntos más importantes de este hotel es la localización, que es donde está ubicado el hotel. Estamos a apenas 200 metros de Times Square, es un hotel completamente nuevo, es decir, es un hotel donde había un terreno, un edificio, se tiró abajo y se ha construido de cero. Y luego el tercer punto también importante es que vamos a tener el servicio Riu en un hotel de ciudad como la de Nueva York. ¿Estamos hablando de All Inclusive? No, ahí no. No, no, no. Este pertenece a lo que es nuestra línea de hoteles de ciudad, que es un plaza. Bueno, aquí en Argentina nosotros somos muy bien conocidos por nuestros resorts All Inclusive en las playas, pero hace cinco años empezamos con nuestra andadura de hoteles de ciudad. Empezamos con el de Panamá, continuamos con el de Guadalajara, el de Miami se convirtió en plaza, luego hace dos semanas se abrió nuestro cuarto hotel en Berlín y este va a ser nuestro quinto hotel de hotel de ciudad. Son hoteles de ciudad, un poco también enfocados al cliente corporativo, pero sin perder de vista a nuestro cliente de toda la vida, que es el cliente vacacional, que de buen seguro van a querer ir a disfrutar de vacaciones en las ciudades donde tenemos hoteles. Sí, sí, se toma como un punto también de vacaciones en Nueva York para la Argentina. Efectivamente, no deja de ser un lugar de negocios, pero nosotros vamos muy enfocados a ese cliente vacacional en el cual somos fuertes y las agencias de viaje nos conocen, los turopeados nos conocen y es un poco el fuerte de Riu. Iván, ¿y cuál es la capacidad que tiene esta nueva alternativa a funcionar a partir de enero? Bueno, pues nada más y nada menos que 647 habitaciones. Ahora mismo somos el hotel en construcción más grande de la ciudad. No es poca cosa. Y en el plano corporativo, ¿qué otros servicios tienen para las empresas? Bueno, para las empresas normalmente los hoteles plaza vamos muy enfocados con salones para tener convenciones, tenemos el WIF incluido en la tarifa. En este caso concreto en Nueva York tenemos salones para poder tener grupos pequeñitos, pero no son los grandes salones de convenciones que tenemos en Guadalajara o Panamá. Son más bien grupitos de 80 a 100 personas. Obviamente tenemos el Internet incluido y luego la ubicación. Estamos muy cerca de Times Square y ahí alrededor de Times Square, aparte de ser un núcleo turístico, también hay muchísimas empresas. ¿El argentino cómo hace para informarse de todas las posibilidades que brinda, en particular esta nueva alternativa que se va a abrir en enero del año que viene? Pues mire, para lo que es el mercado argentino y los mercados en general, tenemos diferentes canales de distribución. Poden venir directamente a nuestra página web riu.com o riuplaza.com. También tenemos las agencias de viajes que trabajan con tour operadores. Tenemos nuestra página también de agencias de viajes especializadas. Y en general, todos los canales de distribución que tenemos en los hoteles vacacionales los tenemos a la orden también en los hoteles de ciudad. Bueno, así, ¿por qué el argentino tiene que ir al Riu Hotel de Nueva York a partir del año que viene? Bueno, Riu es una cadena bastante bien posicionada aquí, con una calidad de servicio muy buena y esa calidad de servicio la vamos a tener en Nueva York también. ¿La razón por la que ir a nuestro hotel? Yo creo que la ubicación, como he dicho antes, es muy importante. Luego también está que el hotel es completamente nuevo y la verdad que las vistas que tienes desde el hotel son impresionantes. Tenemos alrededor, en la zona donde está el hotel no tenemos edificios altos. Desde un lado del hotel se puede ver Times Square, desde el otro lado del hotel se ve el río Hudson. Y la verdad, de los otros dos lados ves un poco el skyline de la ciudad. Es una ubicación inmejorable con el servicio Riu y con todas las intenciones que solemos tener en los hoteles. Iván Garrido Mayor, muchas gracias por estar acá en Soy Turista. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, ahí veíamos entonces lo que es esta feria del turismo que crece cada día más. La más importante de Latinoamérica está la de Brasil, que es la de San Pablo, pero a nivel de Latinoamérica es la más importante argentina. Para la gente que quiera más información puede visitar la página de Contexto Turístico también. www.contextoturistico.com.ar y allí va a tener toda la información relacionada con el mercado del turismo general, pero también con lo de la FIT, con las entrevistas que hemos realizado en la FIT. Bueno, y después en Facebook, Contexto Turístico, lo pueden buscar. Sí, ahí lo pueden buscar. Y el programa de radio que te escuchen. Es Recorriendo Argentina y el Mundo AM 1240 los viernes a las 21 horas. Ahí estamos hasta las 24 en un magazine del turismo. Muy bien. Bueno, gracias por habernos acompañado. Nos encontramos la próxima semana con más FIT. ¡Gracias!